Vamos a hablar ahora sobre internet. ¿Qué es internet? Bueno, pues desde un punto de vista de redes de comunicación de datos, internet es el conjunto de todas las redes de datos que están interconectadas en este planeta, bueno, y en otros planetas cuando se extienda más. El concepto de internet se refleja en un gráfico como éste. Si conocemos los conceptos de nodos y enlaces, aquí tenemos una representación de nodos y enlaces de una parte de internet, que muy curiosamente se parece mucho a lo que sería un sistema solar o a lo que serían un conjunto de células. Este gráfico tan complejo es sólo una parte de internet, porque internet es muy grande y nos da una idea de cuál es la complejidad de los mismos. Para comunicarse, los equipos que utilizan internet utilizan un mismo lenguaje y este lenguaje se conoce como los protocolos TCPIP o como la familia protocolos TCPIP.